Con gran alegría desde la Plaza de San Pedro para participar en el consistorio y también recibir el palio que me entrega el Santo Padre Francisco como corresponsable de la comunión del Colegio Episcopal en la Provincia Eclesiástica de México. Los saludo y les comparto que durante esta estadía aquí en Roma, muchísima gente tiene sus ojos puestos en México. Uno, por el buen desempeño de nuestra selección mexicana y dos, porque están también preocupados de la jornada electoral. Yo espero y los llamo con confianza y con mucho ánimo a que participemos porque la democracia la hacemos nosotros con el voto. La democracia es la mejor forma que tenemos actualmente para una sociedad para elegir a sus gobernantes. Participemos votando porque de esa manera fortalecemos la democracia y además le damos mayor autoridad a quien tenga la victoria en las elecciones. Se sentirá más fuerte y se sentirá más apoyado por todas las fuerzas políticas. Votemos este próximo domingo. Allá nos vemos.